Riverside es un run and ride donde tendremos que ir en barco y como lo hacemos pues así bueno pues aquí está el despliegue de este este juego que no está del todo correcto porque hay que poner en este Riverside hay que poner cinco fichas de estas que se separan pues hay que poner 5 y 5 yo he puesto 3 y 3 además de las laterales de cierre lo he puesto así porque realmente la explicación no varía y así se ve mejor se ve un poquito más grande a ser más más pequeño pero que pensad que está este recorrido es más grande pues colocamos el tablero y colocamos también este crucero con la pianita que empieza aquí y que la partida transcurrirá mientras el crucero se va moviendo por aquí llegará a este lado y dará la vuelta hasta llegar a la caseta la casilla del ancla donde termina aunque hay casiquitas en el medio no puede pasar realmente por aquí veremos para qué sirven después pero no pasa el barco el barco siempre hace este recorrido en un además de esto cada jugador tendrá una hoja es un run and ride así que tendremos una hoja para anotar nuestra puntuación un lápiz con goma y alguien tendrá la ficha de capitán y los dados esto se puede rotar o puede tenerlo siempre el mismo jugador realmente no importa porque los dados son iguales para todos o servirán para todos cómo va esto bueno pues el juego transcurre en una serie de rondas que puede variar según se va moviendo el barco hasta llegar aquí y durante esas rondas usaremos los dados para ir rellenando nuestros barcos tenemos cinco colores de barcos el blanco el amarillo el marrón el azul y el rojo o rosa y luego que además corresponden con los dados y luego tenemos una especie de barco multicolor con los puntos del capitán en estos barcos hay asientos para gente y también hay actividades que se pueden realizar pues ir a verosos polares o hacer montañismo animales por el bosque hay varias cómo funciona esto bueno pues el turno realmente sencillo un primer paso se tiran hay tres pasos digamos principales y el juego acabará después del primer paso inmediatamente después del primer paso en el que el barco llegue aquí así que no habrá pasos dos y tres bueno en este primer paso se tiran los dados y se mueve el crucero el jugador que tiene la ficha de capitán repito que no tiene ninguna importancia quien sea lanza todos los dados y coloca el verde siempre en la parte superior y los demás que son cinco dados hay que ordenarlos de menor a mayor para calcular la mediana básicamente el dado central 5 esto nos dará el movimiento del barco 5 y además hará que todos los dados que estén por encima de esa mediana es decir estos dos que tienen un 6 pasen a la parte superior esto representa un poco la temperatura del barco esta es la parte inferior temperatura baja y esta es la parte superior temperatura alta que requiere calefacción el dado verde siempre está aquí y luego los demás que pasen de la mediana estarán arriba y necesitarán pues una extra de calefacción porque es gente más friolera pero lo veremos ahora lo primero como digo es separar así los dados y una vez que hemos separado los dados tenemos la mediana movemos el crucero en este caso son cinco pasos 1 2 3 4 y 5 hecho esto se acaba así el primero la primera de las fases y pasamos a la segunda que es básicamente elegir dados y tachar asientos esto podemos hacerlo simultáneamente porque no hay que coger un dado físicamente sino que cada jugador tendrá que escoger uno de los dados básicos que son cualquiera de los colores excepto el verde al que si quiere podrá sumarle el verde os cuento cómo va esto si cogemos un dado de la parte inferior simplemente escogemos ese dado por ejemplo el dado rosa con valor 5 y ahora tacharemos asientos en el color del dado color del dado rosa pues barco rosa y tendremos que tachar asientos en fila podemos empezar la fila que queramos pero digamos hay que terminarla para poder rellenar y obtener algún beneficio no es necesario rellenar la entera es decir yo tengo que marcar cinco asientos puedo marcar 1 2 y 3 y luego pasar aquí 4 y 5 siempre es de izquierda a derecha eso sí pero si no la relleno no obtengo el beneficio cada vez que marco asientos en un barco voy marcando estos asientos para rellenar cuando completo una fila obtengo un beneficio que básicamente es un billete que marcaré que me dará puntos y además un marcaje extra en este caso es un marcaje marrón así que marcaré otro asiento en el barco marrón si por ejemplo completase este marcaría este billete tendría dos marcajes en el barco marrón o si completase este tendría marcaría este billete de valor 5 y tendría dos marcajes en el barco amarillo bueno pues esto en cuanto al dado si escogemos uno de los dados de arriba de momento el verde no se puede por ejemplo el amarillo o el blanco pues en este caso serían 6 amarillos marcaría 6 en el amarillo pero como está en la parte superior que necesita calefacción tengo que marcar un tengo que tachar aquí un símbolo de calefacción por cada valor del dado de manera que valor 6 tacharé 6 símbolos de calefacción cuando no queden símbolos de calefacción ya no podré escoger estos dados así que ojo os decía que si quiero puedo coger el dado verde además de un dado normal y lo sumo de manera que si cojo por ejemplo el rosa y el verde lo sumaré tendré un valor de 10 podré tachar 10 en el barco rosa siempre es el dado básico el que marca el color pero el dado verde también necesita siempre calefacción de manera que tacharé 5 aquí si escogiese estos dos dados por ejemplo tendría 11 en el amarillo que es muchísimo pero tendría que marcar 11 iconos de calefacción lo cual me dejará casi casi sin posibilidad de hacerlo después bueno pues eso en cuanto a tachar asientos cada cual escogerá el dado que quiera y lo marcará simplemente pues digamos de manera simultánea un detalle más hay dos asientos especiales en cada barco que son estos son asientos cuando se marcan los dos cuando están tachados los dos marcamos esto y desbloqueamos una bonificación que en cada barco es distinta luego os cuento al final que hacen estas bonificaciones porque hay que entender bien toda la ronda para saber qué hacen pero tenedlo presente bueno pues una vez que hemos tachado los asientos de bonificación pues pasamos al siguiente paso que también es simultáneo y que es opcional que es realizar actividades típico en un crucero y cómo funciona bueno pues tenemos que elegir una aldea las aldeas son estas que tienen este icono aquí de puerto pues ellos escogen una aldea que esté en la casilla del crucero o hasta tres de distancia y aquí sí que valen estos puntos de manera que puedo escoger esta puedo escoger esta que está a uno puedo escoger esta que está a 1 2 y 3 pero no puedo escoger esta porque está a 1 2 3 y 4 además tengo aquí tres casillas de más uno que puedo tachar cuando yo quiera solamente tres en toda la partida que por cada una que tache ampliaré uno más si quiero llegar a este por algún motivo puedo tachar uno y entonces llegó a 4 1 2 3 y 4 cuando escogemos una aldea simplemente lo que tenemos que hacer es puntuar por el valor de la aldea y los pases del barco que significa a medida que rellenamos filas yo voy tachando estos billetes supongamos que en el barco azul yo he completado esta primera fila tengo este billete que me da tres puntos y completado la última fila tengo este billete que me da siete puntos bueno pues si quiero hacer una actividad aquí en la zona azul pues me cuesta o me puntúa nueve puntos por cada billete azul tengo dos billetes azules el 3 y el 7 bueno pues 2 por 9 18 puntos que anotaré aquí 18 en la primera casilla más adelante puedo intentar hacer otra en el mismo color no pasa nada pero ojo a esto cuando hago una segunda actividad del mismo color tiene que ser una puntuación mayor que la anterior si aquí he conseguido 18 puntos la siguiente vez que lo intente o tengo más de 18 y no vale igualar tiene que superar o tengo más de 18 o no puedo hacerlo así que ojo porque esto nos condiciona bastante pues eso en cuanto a las actividades escogemos una actividad y la puntuamos hay una actividad especial que es esta que es multicolor que simplemente es por todos los billetes sumamos todos los billetes que tengamos marcados y lo multiplicamos por el valor que tiene aquí 2 aquí 1 y lo anotaremos aquí en el barco multicolor que esto determina puntos de capitán lo mismo también tiene que ser el segundo tiene que ser mayor que el primero bueno pues listos en cuanto a la parte de organizar actividades que es el tercero de los pasos y ya no hay más pasos así vamos jugando hasta que el barco llegue a su destino cuando el barco llegue a su destino puntuamos y como lo hacemos pues tenemos que sumar aquí el valor de todos los billetes todos los que hayamos puesto atachado aquí sumamos su valor y lo estamos aquí aquí el valor de los digamos de las actividades que hemos respetado por supuesto el orden y lo anotamos aquí y esto nos dará un subtotal o un total del barco blanco lo mismo con el amarillo con el marrón con el azul y con el rosa y luego pasamos al banco del barco del capitán aquí anotamos los puntos que hayamos tenido aquí lo ponemos aquí y aquí anotamos el mínimo de estos el que tenga el valor más bajo de estos lo anotamos aquí esto me dará un total de puntos de capitán y ahora tenemos que comparar los puntos de capitán de todos los jugadores el que tenga menos puntos de capitán pierde 15 el que tenga más puntos de capitán gana 15 así que ojo porque esto beneficia mucho al que va adelante y perjudica mucho al que va detrás sumamos ponemos aquí el total de esto esta suma es la anterior pues la suma anterior más esto nos da un resultado total que será la puntuación final y el por supuesto que tenga más puntos gana y para qué sirven las habilidades del barco que es lo que me queda pues ahora que ya sabéis cómo va esto es muy sencillo en la del barco blanco que una vez conseguida se puede usar una única vez y la tachamos en la ronda en la que lo usemos podemos hacer una segunda expedición de una segunda actividad de manera que yo puedo llegar aquí por ejemplo y también aquí y entonces puntúo por todo por cierto los que tienen dos colores puedo puntuar por los dos si quiero pero por supuesto hay que respetar los valores pues con esto en vez de una actividad en cada turno podría hacer en ese turno 2 está podré sumar tres puntos al dado que escoja y no dispara calefacción aunque si escojo el rosa y disparo esto es 8 está por encima de la mediana pero aún así no dispara calefacción después de sumar tres puntos a un dado en este tengo un billete extra en esa puntuación si aquí por ejemplo tenía 9 por dos billetes si tacho esto pues tengo tres billetes simplemente me da un billete más aquí me permite escoger el dado verde en esta ronda sin tachar iconos de calefacción por si ya no me quedan pues puedo usarlo y la última me permite hacer una actividad en vez de a tres pasos que es lo normal a seis pasos es decir muy lejos en el tablero y además puedo subirlo con esto pues estas son las cinco habilidades de los barcos que podemos usar una vez por partida cuando la consigamos sencillo verdad pues ponemos a prueba con riversa